¿Cómo están caballos de Enchufe? Bienvenidos al video de hoy que va a ser de la reseña de Sekiro Shadows Die Twice Este juegazo que estamos jugando también en stream por si lo quieren ver Yo les voy a avisar en community cada cuanto vamos a hacer stream de este juego La verdad es que está muy bueno, es parte de la saga Souls Y pues nada, a darle con la reseña Por lo menos si mi voz suena un poco rara, la verdad estoy muy muy enfermo Aún así quería traerles este juegazo de Sekiro Shadows Die Twice Para que vean si les conviene o si no les conviene Los juegos de la saga Souls han sido considerados a lo largo de la historia como los más difíciles En serio estos juegos son muy 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 difíciles Y pues se lo tienen muy merecido Si alguna vez has jugado uno, desde los enemigos básicos te cuesta muchísimo vencerlos Y los jefes finales son imposibles, que te hacen payasadas como estas Si te preocupa que este juego, por no ser parte de la saga principal Tenga una dificultad mucho más baja Pues puedes ir dejando ese miedo de lado Porque desde el tutorial del juego Te demostrarán que tienes que ir preparado para morir más de dos veces Como ya te lo mencioné, la dificultad del juego es bestial Aún si eres un veterano de la saga Souls Yo he jugado los tres juegos principales He jugado un poco de Bloodborne Y un poco de su primo hermano, el Neo Y aún así, el combate de este juego es completamente diferente En verdad, sientes que estás jugando un juego de ritmo como Guitar Hero o Rhythm Heaven Solo que en vez de tocar una guitarra Esta vez atacas con una espada Y con diversas habilidades que vas desbloqueando una vez vayas avanzando En lugar de recibir las notas de colores clásicas Recibes múltiples espadazos, garrazos, fuegazos y diferente tipo de gazos De enemigos gigantes y amorfos que podrías encontrar en tus peores pesadillas Así que yo lo podría catalogar como el mejor juego de acción rítmica Hasta el momento y que existe en la vida Para que tengas una idea más clara Es como si tuvieras que completar un Quick Time Events De esos donde debes presionar los botones en la pantalla en el momento adecuado Como al estilo de God of War Pero en esta ocasión deberás imaginar esos botones al 100% Y debes presionarlos dependiendo cada situación en la que te encuentres Y en caso de que lo hagas mal Puedes ir despidiéndote de tu cabeza La primera evidente diferencia en este Rhythm Souls Es que no existe una variedad de clases Aquí solo existe un jugador, una clase y un personaje Esto será una bendición para algunos Y la peor de las maldiciones para otros Ya que existe gente como yo Que se mortifica al escoger entre 10 tipos de clases diferentes Y existe gente que no le importa y ponen lo que sea ya para jugar Y existe otro tipo de gente muy viciada Y que tienen mucho tiempo Que se pasan el juego con cada clase diferente Y lo disfrutan de maneras totalmente distintas En este juego no pasa esto En este juego tienes a un personaje y sus habilidades Más adelante te explicaré cómo funciona esto Y te explicaré por qué a mí me gustó más este modo de juego Siguiendo con las diferencias Te hablaré de otro aspecto que diferencia mucho a este juego De la saga Souls Y esto es tu brazo prostético ninja multifuncional Así es, este brazo puede hacer trillones de cosas La más importante y la que vas a usar más en el juego Es usarlo como un gancho de apoyo Para acercarte a plataformas, techos, árboles, etc Y de esta manera poder esconderte entre los arbustos Y atacar letalmente Para que tus enemigos se mueran de una manera increíble Pero no solo puedes hacer esto Mientras vas avanzando en el juego Podrás desbloquear gadgets para este brazo Por ejemplo, una sombrilla para bloquear todos los proyectiles Así como gotas de agua Los clásicos shurikens que hemos visto toda nuestra vida Que son de los ninjas y de samuráis también Y una pluma negra La cual te deja desvanecerte a través de tu enemigo Para atacarlo desde atrás Por dar al estilo de Itachi Uchika Por dar algunos ejemplos En serio hay una variedad inmensa e increíble De gadgets para tu brazo Otro aspecto que diferencia esto totalmente a la saga Souls Es el sigilo muy bien aplicado Así es, como lo escuchaste El sigilo Algunos me dirán que en la saga Souls También podías hacer cosas de sigilo Y podías basarte solo en eso Y apuñalar a tus enemigos por detrás Pero aquí el sigilo es una parte vital de este juego Como te comenté Te puedes esconder entre los arbustos Para escoger el mejor momento Y atacarlos Y matarlos de un solo golpe Incluso hay habilidades que aumentan Tu habilidad de sigilo Para que acabes con fortalezas enteras Sin que nadie sepa Qué pasó o quién los mató Creo que el sigilo aquí está muy bien aplicado Porque no te forzan a usarlo No se siente forzado Esto está muy bien hecho Ya que a mí no me gustan tanto los juegos de sigilo Me gusta más la acción Pero no me parece mala la idea De que dependiendo la ocasión Elijas entre el sigilo Y decapitar a todos por igual Un mundo vasto que explorar Así es Este juego se centra en un Japón feudal Después de guerras Entre los shoguns Sin embargo Este va a ser un mundo muy vasto que explorar Con criaturas diferentes Entornos como bosques Castillos Acantilados Montañas Lagos Etc Todo muy bien aplicado Para que no sientas que un entorno está forzado Cada que llegues a una nueva área Te preocupará saber Cómo atacan esos enemigos Y qué tendrás que hacer para matarlos Revivir en el mejor momento Creo que el aspecto que más me sorprendió de este juego Es la segunda oportunidad que te dan De seguir con el juego Así es Desde el título te dicen que vas a morir dos veces Esto se debe a que el señor al que le rindes cuenta Te revivirá una vez Después de que descanses en unas estatuas Que son lo equivalente a las hogueras Por si no lo entiendes Es así Estás jugando Te mueres Y te da la opción de morir O revivir una vez Si revives Te recomiendo Que mates al enemigo lo más pronto posible Y si sientes que no le puedes ganar en absoluto Regreses hasta la estatua pasada Porque tendrás que pagar un precio muy caro Si vuelves a morir Esto Te da la posibilidad de hacer Combinaciones infinitas Pelear contra voces Sin ningún miedo de perder tu dinero Ya que si revives y corres Puedes prepararte mejor Y llegar a matar A ese boss Que te está costando tanto Piedra, papel o tijeras Así es Este juego que todos conocemos Está incorporado de una manera excelsa En este videojuego Esto es debido A los múltiples ataques Que puedes recibir De los oponentes Por ejemplo Puedes hacer un estilo de parry Contra los espadazos normales Y romper la postura de tus enemigos Hay movimientos que son Inbloqueables En ese caso Tendrás que saltar Para evadir algunos Y tendrás que esquivar a los lados Para evadir otros Si no escoges bien Entre piedra, papel o tijeras Podrías morir muy rápido La postura y el hambre El elemento que más me cautivó De este juego Fue la incorporación De las posturas Y esto tiene mucho sentido Ya que por el estilo de pelea De los samuráis y los shoguns La postura era lo más importante Si les rompían la postura Quedaban vulnerables A un espadazo mortal Y que acabara con sus vidas Este elemento fue incorporado Ya que No solamente vas a romper La postura de tu oponente Macheando los botones No Al hacer los parries Esquivar de manera adecuada Y devolver ataques Podrás romper la postura de tu oponente Y acertar Golpes críticos Que lo llevarán a la tumba No hay números Solo tu habilidad Y tu katana Como ya te lo dije Aquí solamente existe un personaje Y un arma que vas a tener Durante todo el juego En la saga Souls Podrías conseguir Diferentes armas Diferentes armaduras Que modificaban tus stats De diferentes maneras Para que te acoplaras De acuerdo a las habilidades De tu enemigo En este caso Solo estás tú Y múltiples habilidades Que desbloqueas con el tiempo Como por ejemplo Una de mis preferidas Devolver un golpe Que se supone que es Inbloqueable Si esquivas en el momento adecuado Hacia el golpe Hace que se vea increíble Y hay escenas de acción Que no te puedes perder Con estas habilidades Atmosfera increíble Sonidos Y música ambientales La atmósfera de este juego Está implementada De una manera excelsa La verdad Es que todos los sonidos Que escuchas Son los que escucharías Si te encontraras En esa época Van desde el movimiento De las hojas Cuando escuchas A un enemigo De lejos El craqueo De las casas Y de la madera Sonidos de la fauna Del lugar Hasta la música épica Que te lleva Desde lo triste Hasta sentirte El más poderoso En completo Sekiro Shadows Die Twice Es un gran juego Y se diferencia Bastante bien De sus hermanos De la saga Souls Si tuviera que darle Una calificación Le daría 9-5 sobre 10 Ya que me gustaría Que existiera un poco Más de personalización De ahí en fuera Te recomiendo ampliamente Este gran juego Si es que quieres Un reto Y una historia inolvidable Pues ahora si Pasemos a la parte De preguntas De este gran video De Sekiro A mi me gusta Mucho este juego La primera pregunta Es de Alejandro Olvera Y el dice Hola wefere Como estas Soy tu fan Gracias Si te aparece En el cartelón De notificación Porfa responde Listo Ok Yo creo que hubieras Puesto tu pregunta De una vez Pero ok Te voy a contestar Y a ver si me preguntas Algo ahora La siguiente es de Axel Kek Y me dice Hola tío enchufe ¿Cuál ha sido el juego Al que has puesto Más horas? Saludos desde Ranchuca Saludos hasta Ranchuca Y el juego que más Le he puesto horas En mi vida Yo creo que al Witcher 3 Al Dark Souls 3 Al Smash creo que tengo Como 200 ya casi Acumuladas Y Pokémons En general Jesús F18 Dice Oye Durán ¿Qué opinas De la Master Chief Collection De Halo para PC? ¿La jugarás? Este Yo creo que No la voy a jugar Porque Ya la jugué un buen O sea ya jugué un buen El Master Chief Collection Quizás un día Con ustedes Si me lo piden Quizás Pueda Este Jugar unas partidillas Pero no lo tengo Así que regálenmelo A mi me gusta mucho Halo Vi que muchos me empezaron A preguntar Porque Digo ¿Qué opino de De Halo Infinite? Que si va a estar bueno Si no va a estar bueno Yo opino que Halo Infinite Va a estar Bastante Bastante bueno Creo que Va a ser un gran Gran juego Se ve que Quieren regresar con todo Phil Spencer Ha estado diciendo Que vienen con todo En el E3 Estamos con todo Que vamos a ganarle Stadia Que todo esto De la guerra Ahora contra Stadia Y ahora contra PC Este Bueno de Microsoft no Pero contra Play Y todo esto Entonces yo creo que No se van a quedar atados de manos Yo creo que Halo Infinite Va a ser una exclusiva Monumental No creo que salga Para estas consolas Todos han dicho Que va a salir Para la siguiente generación Si sale Que chido Pero la neta Yo si tuviera la opción Me compraría primero La nueva consola Con el Halo Entonces pues Hasta aquí la parte de preguntas Si les gustó el video Suscríbanse Dejen su like Suscríbanse a toda la red Del Wefere Suscríbanse a mi Instagram Que está aquí Bueno síganme Y nos vemos en el próximo video Bye